Hola, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezamos mirando lo que está haciendo Bitcoin. Bueno, Bitcoin está retrocediendo, pierde lo que ganamos ayer, volvemos a la zona de soporte y bueno, se ha visto arrastrado una vez más por el comportamiento de las bolsas que han terminado de manera bastante mala la jornada de hoy, con caídas bastante fuertes. Entonces, hasta que no pasemos de la línea de tendencia bajista, la inestabilidad seguirá y las bolsas van a seguir inestables también una temporada todavía, porque no creo que vayan a marcar máximos históricos como decíamos en el vídeo de los mercados. Más bien pienso que van a estar en un movimiento lateral durante meses y dentro de ese movimiento lateral, que tendrá una banda de fluctuación aproximada de entre el 12 y 15%, pues cuando toque ir hacia abajo, hacia la parte baja, mientras no salgamos de la línea de tendencia bajista en el Bitcoin, no se desmarcará. En el momento que salgamos de la tendencia bajista, seguramente que sí se desmarque, pero todavía no lo hemos conseguido, ni siquiera la hemos tocado, porque está en esa zona de los 46.000, 46.200 y ni siquiera nos hemos acercado a ese nivel todavía. Así que todavía tenemos que tener paciencia. Ya veíamos el otro día que, por lo menos, hasta el día 25 de enero o incluso más, no terminaremos de formar una figura, o sea, la cabeza de la figura de hombro, cabeza de hombro invertido. Incluso puede alargarse más, porque ya estábamos viendo que no parece que vaya a ser un camino muy recto. Más bien va a haber altibajos de este estilo como el que hemos tenido hoy durante todo el proceso, porque no estamos en un periodo de tiempo tan optimista como en otras ocasiones, en el resto de mercados me refiero. Hay bastante inestabilidad, no es una situación demasiado propicia. Entonces el Bitcoin se tendrá que ir sobreponiendo a todas estas cosas poco a poco, pero para eso tiene que salir de la tendencia bajista primero y todavía no lo ha conseguido. Así que seguimos esperando que eso ocurra y mientras tanto, pues nada, tenemos este tipo de movimientos que un día para arriba, otro para abajo, pero lo importante es que poco a poco vayamos rompiendo resistencia, nos acerquemos a la línea bajista, rompamos esa línea, la consolidemos, continuemos con la subida. Todo eso es importante que lo vaya haciendo a pesar de los inconvenientes que vienen del exterior. Otra cosa de las que vamos a hablar es de la adopción, porque sigue habiendo noticias de adopción y en este caso viene de países. No es un país grande todavía, tampoco al principio serán países los que adopten Bitcoin, los más pequeños evidentemente, pero lo importante no es el tamaño del país, lo importante es que ya empezó El Salvador, tenemos ahora otro país que parece que va a hacer lo mismo, tenemos un tercer país que se está hablando que también, y bueno, así vamos sumando, sumando y al final aunque sean pocos, o sea, aunque sean pequeños países, los pocos que en principio adopten Bitcoin como moneda de curso legal, si se van sumando y sumando y sumando, no tardará en llegar a algún país un poco más grande que lo haga. En este caso, bueno, antes de comentar la noticia os digo lo de Binance, el que quiera una cuenta con un 20% de descuento en comisiones, ya sabéis que tenéis ahí un link con el que abrir ese tipo de cuenta. Y nos vamos con el país, el país es Tonga. Tonga dice que copiará el proyecto de ley de El Salvador que convierte a Bitcoin en moneda de curso legal según un exdiputado. En una resolución casi idéntica a la de El Salvador, el pez gordo de Tonga, Lord Fusitu, anticipa que su país podría adoptar Bitcoin en noviembre. Bueno, todavía queda mucho para noviembre, pero ya veis que es un proceso que durante este año seguramente seguirán varios países. Otra ficha de dominó está a punto de caer en la ruta hacia la bitcoinización. El miércoles, un exlegislador de la nación insular del Pacífico, Tonga, compartió un enfoque de juego para la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. En una serie de tweets, Lord Fusitu, exmiembro del parlamento de Tonga, dio a conocer un ETA para que Bitcoin se convierta en moneda de curso legal en Tonga. Bueno, copiado el libro de jugadas de El Salvador, la medida podría incorporar a más de 100.000 tonganos a la red de Bitcoin. Bueno, poco a poco se va añadiendo gente. Ya os digo, no es un país grande, pero esto es muy importante. En su plan de 5 puntos, el presidente de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción describe el camino de adopción. Primero, septiembre-octubre, el proyecto de ley va al parlamento y se aprueba. Dos, se envía a la oficina del palacio para su presentación a su majestad para el asentamiento real. Semanas de gaceta del gobierno con la fecha de activación fijada. Y en la fecha de activación, BTC se convierte en moneda de curso legal. O sea, que esos son los pasos que tiene que seguir entre septiembre-octubre y noviembre. En un comentario posterior, Fusitu dijo que el proyecto de ley está modelado y es casi idéntico al de El Salvador. El anuncio sembró la semilla de las preguntas, las predicciones y el júbilo absoluto de la comunidad de Bitcoin en Twitter antes de que el Tongano aclarara las cosas. Respondió con entusiasmo que el plazo para que Bitcoin se convierta en moneda de curso legal podría ocurrir tan pronto como noviembre o diciembre de este año. Respondiendo, ¡Bum! Así es, hermano, en un tuit. En 2021 se especuló ampliamente con que Tonga se convertiría en uno de los próximos países en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Las especulaciones alcanzaron su punto álgido tras un podcast de Lord Fusitu. Emprendió con el bitcoiner de Bedford, Peter McCormack. Durante la conversación, el entonces miembro del Parlamento compartió el caso de las remesas para adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Dijo que la adopción provocaría un aumento de la renta disponible del 30%. Con ese 30% extra, algunas personas van a ahorrarlo en lugar de ponerlo en la economía y acumular saturación. Tonga es una nación insular remota que depende de las remesas de países como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. La Corporación Financiera Internacional estima que Tonga recibe más ingresos por remesas que cualquier otro país del mundo, aportando hasta un 30% de los ingresos de los hogares. Además, aunque la población de Tonga es de sólo seis cifras, la diáspora tongana es enorme. La Organización Internacional para las Miglaciones calcula que la población tongana que vive en el extranjero es de 126.000 personas, de las que 18.000 están en Australia. El uso de las remesas fue uno de los principales motivos para que El Salvador adoptara Bitcoin como moneda de curso legal. Según el Banco Mundial, el porcentaje de remesas de Tonga sobre el PIB es sustancialmente mayor que el de El Salvador, con un 39% frente al 24% respectivamente. Dejando de lado las remesas, el señor sacó a relucir las ventajas domésticas para adoptar el protocolo de código abierto. Estuvo de acuerdo en que Tonga podría crear una economía circular de Bitcoin y que es uno de los pocos casos en los que ser un archipiélago de un pequeño reino insular, escasamente poblado, es una ventaja. Cuando se cuestionó la infraestructura de Internet de las islas, los tonganos afirmaron que los índices de penetración de Internet y de los teléfonos inteligentes superaban el 90%. Las cifras más recientes del Banco Mundial, aunque de hace 5 años, en 2017, muestran que Tonga tiene una penetración de Internet de 50%. Pero bueno, eso es 2017 y las cosas han evolucionado bastante. Llevar a las islas a la red puede tener algún tiempo, pero Fusitu es firme en cuanto al futuro de Bitcoin en su país. Bueno, no voy a seguir... Bueno, aquí es la última cita. Nos dice una economía que utilice Bitcoin para el pago en cada etapa de la cadena de suministro, de la semilla a la mesa, pagar las raíces de yuca y el ganado en Bitcoin desde el proveedor agrícola hasta la camarera, que te lo sirve en el bar de carne de cardo, a cada paso intermedio en Bitcoin. Bueno, pues eso. ¿Qué otro país más? También hablábamos a la mañana que posiblemente Paraguay es otro de los países que también próximamente... No sé si lo adoptará, pero algo se está... Algo se está tramando, se está cuajando allí también. Es posible que también sea la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Algunos países quizás la adopten como moneda en, digamos, como segunda moneda de curso legal. Tendrán seguramente dos monedas, no tendrán solo Bitcoin, pero yo creo que cuantos más países pequeños vayan entrando, otros se van a animar también. Es un proceso largo, como ya veis, estamos hablando ahora en enero y estamos hablando para noviembre. Es decir, muchos países seguramente les llevará más de medio año. Por eso decíamos que seguramente dentro de seis meses empecemos a tener más noticias de este estilo. Y no tardará en llegar un país importante, que no sabemos cuál va a ser el primero. Podría ser Canadá, podría ser Australia, podría ser, no sé, algún país nórdico, Suecia, no sé. Algún país importante no tardará en llegar a apostar por Bitcoin como moneda de curso legal, viendo además cómo está aflorando la inflación en Estados Unidos, en Europa, etc. Son más proclives a ser ese primer país grande en adoptar Bitcoin, países con política monetaria propia. Es decir, los países de la Unión Europea, no creo que ninguno se atreva por sí solo a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, porque dependen del Banco Central Europeo. O sea que estamos bastante fastidiados en Europa. No creo que Estados Unidos tampoco vaya a sustituir al dólar por Bitcoin, desde luego. Pero hay otros países que sí que, por ejemplo, los países nórdicos, alguno de los países nórdicos que no está en la Unión Europea, por ejemplo, podría ser, o Australia o Canadá, alguno de los países importantes que pudiese ser el primero quizás en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Y bueno, de esa manera yo creo que obtendrían una ventaja comparativa con el resto de países. Y bueno, sería una jugada para mí, una jugada maestra de ese país. Pero bueno, ya lo veremos en el futuro, cuál es el que primero da el golpe. También hay países medianos, tampoco tendría por qué ser uno muy grande el que primero lo adopte. Podrían ser algún país un poco más mediano. Que ya sería también un paso muy importante porque obligaría al resto de países medianos a planteárselo también. Así que bueno, seguimos en ese proceso de adopción, a pesar de que en el corto plazo todavía vemos cómo le cuesta salir ahí de los mínimos. Pero es una cosa temporal, ya veis que las bolsas son las que están influyendo bastante negativamente en este comportamiento. Pero en cuanto salga de esta línea de tendencia bajista que tenemos en el gráfico, que pasa por los 46.000 más o menos, en ese momento ya estaremos en disposición de poco a poco desmarcarnos del comportamiento de la bolsa. Y además la bolsa tampoco creo que se vaya a desplomar, simplemente estamos viendo coletazos de lo que la gente está esperando, que es esa subida de tipos de interés. Entonces como la gente está esperando eso, pues va reestructurando sus carteras, va vendiendo las acciones de las empresas que en principio pueden verse más perjudicadas por una subida de tipos de interés. Al día siguiente, como algunas se han quedado muy infravaloradas, la gente vuelve a comprar. Luego otra vez se lo vuelven a pensar otro día y dicen, es que la economía no está tan bien como para tal y vuelve a bajar. Y vamos a estar en esa dinámica seguramente durante semanas. Así que este tipo de movimientos como el de hoy serán habituales. También movimientos como el de ayer de subida serán habituales cuando haya recuperación y la gente diga, bueno, tampoco es para tanto, pues el mercado se irá para arriba. Y cuando la gente vuelva a pensar y diga, bueno, pero es que un 7% de inflación es mucho, igual van a tener que subir mucho los tipos de interés, el mercado otra vez va para abajo. Estamos en esa dinámica un poco negativa y de la que a ver si Bitcoin en cualquier momento se desmarca, porque el activo tiene cosas muy diferentes que cualquier otro activo. Entonces eso le tiene que hacer que al final se tenga que desmarcar de la tendencia de las bolsas. Bien, vamos a repasar las altcoins, a ver cómo las tenemos. Lo primero, 1 inch subiendo y rompiendo la resistencia de los 5.557. Ya lo decíamos estos días que estaba aquí, que parecía que estaba un poco lejos, pero que no era tan lejos, era un 10% y ya está ahí, ya ha subido. Y ahora pues puede ir todavía más arriba. Primera resistencia 6.244, segunda 7.224 y a partir de ahí pues ya muy arriba la siguiente. A B se ha quedado un poco estancada, pero bueno, con el día como está no se puede pedir tampoco gran cosa. Ahí está repitiendo y bueno, parece que todavía tiene bastantes posibilidades de volver a ir hacia 5.600 y romperlo. Cardano un 2.70% abajo después de varios días de subida bastante fuerte. Se ha quedado un poquito estancada. Vamos a ver si baja hacia la zona de los 2.836 y ahí sería una zona de soporte. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Atom, estar recortando un 0.67% no es mucho. Está bastante alcista Atom, lo que pasa que una corrección a 7.130 le vendría bien para relajar un poco esa subida y volver a coger un poco de impulso. Muchas bajadas como veis por aquí, tenemos a Audio bajando un 2.7%, AVAX un 2.17% pero aún así se mantiene bastante fuerte en la parte alta porque a pesar de haber roto la línea de tendencia alcista como vemos no le dejan caer mucho. AX es un 3% abajo, el juego ya sabéis que no va muy bien de momento. BAN se mantiene con una subida de casi el 6%. Esta ya sabéis que teníamos en la cartera esa que estamos mostrando en el canal y la esperamos más arriba. Ha roto la línea bajista. Lleva una tendencia bajista de mucho tiempo y este movimiento puede ser importante. No sé hasta dónde será capaz de llegar pero seguramente que nos dará beneficio. BNB subiendo un 0.68%, bastante bien. Se mantiene positivo, ya sabéis que estamos en periodo de launchpad, es decir, va a haber una moneda que sacan nueva en el launchpad y el que tenga BNBs durante todo este periodo de cálculo de media de BNBs que tienes en estos 8 días pues serán los que puedan participar en ese launchpad que ya sabéis que suelen salir bastante bien. Lo que pasa es que suelen dar muy poco, eso es verdad también. Porque claro, hay muy pocas monedas para repartir entre mucha gente que participa. Entonces bueno, sin más. Pero todo lo que sea ganar, aunque sea poco, no. CAKE bajando un 0.74% no es capaz de romper la resistencia ni la línea de tendencia ni la resistencia que tiene en 2.620 más o menos. No es capaz de romperla. CHR bajando un 0.34%, no es mucho tampoco. Se mantiene bastante bien. De hecho, si el mercado se da la vuelta, si las Alcoin empiezan otra vez a recuperar un poco, enseguida se pondrá en positivo. Compound tampoco cae mucho. Y lo mismo también en cuanto el mercado se dé la vuelta. Esta tiene bastante potencial porque en cuanto rompa esa línea bajista puede subir también bastante. COTI un 2.36% de retroceso también por debajo de la línea de resistencia de los 0.834. CRO sigue floja estos últimos días. Tiene un soporte muy importante que si lo pierde puede hacer que caiga bastante, que es esta zona de 1.049 y se está acercando a esa zona peligrosamente. Esta, ¿cuál es? Un segundito. No, está nada. Seguimos un poco más abajo. CTSI sigue muy fuerte también. Segundo día seguido con una subida muy fuerte. Ha tocado la resistencia de 1.755. DAS parece que vuelve a subir después de apoyarse en el soporte de los 3.234. Digibyte repite pero está muy abajo, muy castigada. DIA también cayendo bastante hacia los mínimos. Seguimos esperando que llegue a 3.077 pero le va a costar también. DOT que a la mañana iba bien retrocede un 1.88%. Todavía tiene como objetivo en el corto plazo 6.600 y en el medio plazo todavía podría alcanzar 7.150 en las próximas semanas. ELRON bajando un 4.6%. Tampoco acaba de moverse a la alza. Fijaros, se mete otra vez por debajo de la línea de tendencia bajista. ENJ 2% abajo también. Aunque los dos últimos días han sido buenos. Pero hasta que no supere la zona de los 6.284 tendrá difícil. EOS también reculando un poco. Estos últimos días no termina de avanzar hacia 7.85. ETH vuelve a caer un 0.5%. Estos últimos días había rebotado pero de momento está bajo la línea de tendencia y podría caer hacia la zona de 0.061. Todo depende de cómo esté el resto del mercado, evidentemente, claro. FED en estos momentos repite. Ha ido subiendo bastante durante el día. En algunos momentos ha estado en 1.244 pero al cierre se va para atrás. No ha podido superar la resistencia ni la línea de tendencia. Pero tampoco era un día muy bueno para hacerlo. Así que es posible que en los próximos días lo intente de nuevo con un mercado un poco mejor. FTM no para de subir tampoco. Tercer día ha seguido subiendo mucho. Pero es que desde que rompió la línea bajista que estaba en 2.900 ya está en 7.058. Que es una subida brutal. Bueno, Gala cae un 5.6%. Ya sabéis, Metaversos están en proceso de distribución, corrección. Gala es el que más avanzado va en ese sentido. Las otras todavía no han roto soporte o por lo menos a la mañana no habían roto. Ahora vamos a ver cuando pasemos cómo las tenemos. ICP bajando un 5.4% por debajo de ese 897 que es donde se frenó en el movimiento alcista anterior. ICX intenta consolidar por encima de 2.355 para avanzar hacia 3.151 en el medio plazo. IOTA también con caída del 3.77%, bastante caída. No ha sido tampoco capaz de consolidar por encima de 2.688. Y es extraño, es un poco incomprensible porque el 75% de las IOTA creo que están en staking. Entonces con el 25% en circulación es muy raro que lo estén tirando tan abajo. Yo creo que en cuanto entre alguna noticia positiva esto tiene que volar porque no hay oferta de IOTA. Están el 75% en staking. O sea, no están en el mercado, están fuera del mercado. Están puestas en una billetera para generar otras monedas. Entonces con el 25% del mercado, una noticia positiva que salga de IOTA, el precio se puede disparar muchísimo. Caba 2.47% de bajada. No parece que quiera corregir mucho. Yo pensaba que iba a caer hacia 983, pero el día de hoy que está tan negativo, si no le lleva más abajo de donde está, parece que lo más probable es que vuelva a ir hacia la zona de 1.200, 1.300. Seguimos. Bueno, KMD repitiendo, de momento bastante estancada en esa zona de mínimos. Kyber Network se sitúa por encima de los 3.218, lo cual es buena señal para el medio plazo porque podría ir otra vez a 3.600. KSM repite, a la mañana iba subiendo, pero como vemos que DOT tampoco lo estaba haciendo ahora mismo, pues KSM tampoco. Link bajando un 4.3%, ya lleva tres días corrigiendo fuerte y desde ahí debería volver a subir. El rally que ha tenido recientemente, si va a ser algo más que un rally puntual, debería demostrarlo ya. Y además el gráfico semanal había roto la resistencia claramente y ahora está como bajando un poco a buscar apoyo en ella. No sé si llegará a tocar esa línea que está en 5.390, pero la línea está rota y debería ir las siguientes semanas poco a poco hacia arriba, hacia la zona de los 9.000. Litecoin se ha ido para atrás cuando estaba empezando a darse la vuelta. No ha sido capaz de romper la línea de resistencia que tiene los 0.003277, pero está muy cerca, todavía lo puede hacer. Luna sigue en la parte alta, no termina de corregir. Mana, 2.65% de caída, no pierde todavía el soporte, pero está cerca de esos 6.505. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, Nano un 5% abajo, vuelve a caer al nivel de soporte, no ha roto todavía la línea bajista de nuevo. Nier, 14% de subida, tremendo, tremendo lo que está haciendo Nier en las últimas semanas, desde que salió de esta zona. Si recordáis cuando hacíamos los vídeos por estas fechas, decíamos que en esta zona era zona de compra, pero en ningún momento pensábamos que iba a ser una subida tremenda que le ha multiplicado por 3, yo creo, desde aquí. Vamos a ver, un 226%, más de por 3, más de por 3. Increíble. Bueno, seguimos, vamos con Kutum. La tenemos bajando un 0,89%, bastante castigada en las últimas semanas también, pero es otra moneda que, bueno, no ha tenido un comportamiento malo durante el año pasado. Este último tramo ha sido muy feo, en diciembre mucha caída, pero lo normal es que recupere hasta la zona de 2.172 por lo menos, ¿no? Rift se va para abajo de nuevo, ya veíamos darse la vuelta a DOT y KSM, entonces, bueno, Rift que tampoco anda sobrada, pues se ha ido otra vez también para atrás. Rose, muy cerquita de la resistencia, de esa zona de los 1.300, 1.330, 1.340, que podría ser la resistencia, ya es zona, en teoría, de ir tomando beneficios. Run, 5%, 5,4% abajo, a la mañana estaba muy cerquita de romper la resistencia de 1.635, pero se ha ido para atrás con el resto del mercado. De todas formas, ya ha tocado otra vez esa resistencia, y cuantas más veces la toque, más fácil de que en la siguiente lo pueda romper. Sand, bajando un 2%, de los metaversos es el que se mantiene más arriba, todavía lejos del soporte de los 9.805, así que es difícil que lo pueda romper desde tan lejos. Sol, subiendo un 1%, ayer tuvo una recuperación que le hizo ponerse por encima de 34.260, hoy también está por encima de ese nivel, pero no es demasiado significativo, y además ha sido por noticias, como hemos comentado a la mañana, así que ya veremos a ver qué pasa, pero no le veo subiendo mucho. Teta fuel en la zona de soporte, en esa línea de tendencia rota, pero no termina de arrancar. Teta también bajando un 3%, mala pinta el gráfico. KUNFI, un 1.5% de bajada, aún así bastante lejos de la zona de mínimos, que es más o menos por la zona 1670. Uniswap baja, pero mantiene todavía un gráfico bastante bueno. SEM, estancada, no arranca todavía, también se ha caído a los mínimos y se ha quedado ahí, esperando que el mercado reaccione. Stellar, un 0,47% de retroceso, pero sigue teniendo buena pinta técnica como para seguir subiendo. Y atención, subidón de Monero, 18% de subida, estaba en la zona de soporte, y desde ahí ha pegado un arranque tremendo en tres días, que le ha llevado a esta subida del 18% hoy. No sé si habrá alguna noticia del proyecto en concreto, pero la verdad es que después de todo lo muerta que estaba en esta zona, ahora que viva está, ¿no? Cómo cambian las cosas en poco tiempo. Ripple también sin camino, sin rumbo definido. Tezos en la zona de soporte, esos 9870, está un poquito por debajo, pero bueno, se puede considerar todavía el soporte, no lo ha perdido. Zilica rebotando un 1,34%, que bastante es para el día que está, no está mal. Y ZRX intentando recuperar los 1775, al cierre parece que no lo va a conseguir, pero la mecha ha estado por encima, y durante la jornada de mañana es posible que lo vuelva a intentar. Bueno, como veis, Bitcoin lo seguimos teniendo ahí en la zona de 42.800, más o menos, y lo que os he dicho al principio, estos días de altibajos los vamos a tener, mañana puede que toque una de subida, pasado puede que toque una de bajada, lo importante es que nos vayamos acercando poco a poco a esa línea bajista, que la rompamos, que avancemos hacia la zona de 51.000 para formar esta cabeza, que no sé cuánto tiempo le va a llevar en hacerlo. Si el hombro tardó en hacerlo aproximadamente 22 días, pues la cabeza tiene que tardar un poco más. Llevamos aproximadamente 18 días en esta formación. El mínimo de la cabeza puede que haya sido ya este día, es decir, puede que haya tardado 15 días en hacer el movimiento de bajada. El movimiento de subida a veces cuesta más que bajar. Por lo tanto, si ha sido 15 días en la bajada, pues puede que la subida tarde 20. Entonces nos iríamos hasta 35 días para que llegue a esa zona, ¿no? 35 días sería... Un segundito, que me parece que me he quedado aquí. 35 días sería más o menos hablar de... Un segundo. Que me lo coja esto. Estaríamos hablando del día 30 de enero para terminar de formar esa cabeza. Es decir, todavía nos quedaría todo el mes para llegar a esta zona de 50 a 51 mil. Podría ser. Vamos a ver cómo va evolucionando el mes. Y nada, no hay mucho más que contar. Espero que mañana sea una jornada un poco más tranquila que la de hoy. La de hoy ha sido un poco volátil, sobre todo a la tarde. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.